ah gente, me pica, me pica, ah, no, esta grabando, bueno, asi que estamos aqui con la película 2, y solamente estamos aqui con la película 2, no creo que no esta contando porque justamente no tenia origen, bueno, estamos aqui con el Bm2M3 GTR, es un ambiente que bueno, absolutamente que, que es un ambiente bueno que el Bm2M3 GTR, como puedes ver que es un ambiente bueno, lo siento por mi coso, asi que de hoy al seco taquelo, ah, bueno, se supone que ahora que estamos aqui con el nuevo Bm2M3 GTR, estamos aqui con el titulo ese, también titular, ya que estamos aqui con la carrera de angustes 3, esmosos son con un remake, asi que vamos a conseguir con el Bm3, con el nuevo Bm2M3 GTR, absolutamente, y bueno, vamos a arrancar los motores, y vamos a ir directo mas ya con el Bm2M3 GTR, y, absolutamente, bueno, no sabia que no teníamos el punto, asi que bueno, nuevamente si es bueno, aqui vamos, aqui antes, y bueno, nuevamente, ah, 3, ah, 2, ah, 1, ah, bueno, asi que de hoy, con el Bm2M3 GTR, mal que tome vida, Bueno, si chocas pierdes Y lo logró con el BMW M3 GTR Así que voy con el BMW M3 GTR Mami que lo encuentren Y absolutamente Bueno, no sería que no hay nada que no suceda Por todos estos Bueno, así que de hoy Con los autos de The Nymphos Beat Most Wanted Y la 27 de los heroes Son de los autos más famosos Y la 20 niveles ya sobre El pack de... ¿Cuál era? El pack... El pack de... The Nymphos Beat Heroes Así que justamente Con el pack The Nymphos Beat Heroes Así que justamente Bueno gente El Lamborghini Diablo CB Alcanzó Y también El Lamborghini Diablo CB Y también El Mercedes Alcanzó Y... Absolutamente Acabo de ver un tatuaje De no sé qué demonios Bueno... Así que estamos aquí Con el Lamborghini Diablo CB El Lamborghini Diablo CB De no sé qué demonios Del Lamborghini Diablo De no sé qué demonios Es de Nymphos Beatrice O que no más es esto Bueno... Así que vamos a arrancar Los motores Y vamos a empezar La carrera en encustes 3 Pues justamente Un remake completo Bueno... Justamente A 3 A 2 A la 1 Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Bueno, 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 bueno Bueno, así que vamos a ir Con la carrera en encustes Así que vamos allá Con la carrera en encustes Esta vez Si es Magna carrera en encustes Miró Oye, oye, oye Oye Vas demasiado rápido Maldito El Lamborghini Diablo Y justamente El Lamborghini Diablo De Nymphos Beatrice Heroes Mandó mi vida El Lamborghini Diablo Y justamente En encustes El Lamborghini Diablo Se ve Y justamente Bueno Tiene que haber Nuevo percepciones Del Lamborghini Diablo Y bueno Y justamente No haría eso Sobre peces de gelos Bueno Así que Vamos con el otro Que traiga el otro vehículo Bueno Que sea No se quede bueno 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 gente Tenemos aquí El auto de Melisa Y justamente El auto de Melisa De Nymphos Beat Wonderground 2 Y justamente Nívenes de gelos En el auto de Melisa De Nymphos Beat Wonderground O Nymphos Picarbon Y también Teníme de gelos Bueno Absolutamente Ese es el Nuevo vehículo Que realmente Fue añadido Los alerones Fue añadido Este año Así que De hoy Como el BMW 3 Que trae Re Ha sido añadido Absolutamente Una Nueva Nueva Decoración Así que Vamos a arrancar Los motores Y vamos allá A una carrera de injustes O bueno Que sea A 3 A 2 A la 1 Aquí vamos a quede Con el auto de Melisa Que Nymphos Beat Wonderground 2 Que Nymphos Beat Wonderground 2 Justamente El nuevo El auto de Melisa Vamos a ver Quien es el ganador Justamente Si es el auto De Melisa De Nymphos Beat Wonderground 2 Así que De hoy El seco taquero El auto de Nymphos Beat Wonderground 2 Incluida Al nuevo vehículo Es llamado El auto de Razor Justamente Así que bueno Bueno Vamos a traer otro auto Bueno gente El este El Nymphos Skyline Que D4 Ha sido cancelada Porque Justamente Bueno Ha sido retirada Porque Justamente Ese es el Dictamente De De Pau Walker Y justamente Dice esto Lo solo es que El Pau Walker Justamente Usó este vehículo Así que de hoy Se acorde que Lo tenía En el nuevo diseño Porque ha sido Cancelada Porque no es De Eddie Del Nymphos Skyline Es de Pau Walker Así que bueno Ahora vamos a arrancar Mis Digo Los motores Y El auto se rompió Y el auto se rompió Bueno Así que vamos A directo Vamos allá A 3 A 2 A la 1 Aquí vamos Gente Bueno Justamente El Porsche 911 Que 3 De Darius Justamente Diversidad De Darius Y bueno El auto De Darius Totalmente Totalmente Limpres días De Darius Y lo tenemos El auto De Darius Justamente El auto De Darius Una nueva decoración Que han salido Este año Y también Que ha salido Este año Es la decoración De Melisa Oh my goodness Y sus nuevos Alerones Bueno Así que vamos Con el último Otro sortido Es de Razor Y la mente Es el de Razor Bueno Justamente Y el último Y la mente Ni me decías No sea con el último Así que Oye Se contacta Con el último Vehículo Y la mente Es el auto De Razor Justamente El auto De Razor Y la mente Ni me decías El auto De Razor Así que Hoy tiene Pegatinas De fuego Justamente Tiene pegatinas De fuego Y tiene Los alerones Aversalizados Como la de Melisa Así que De hoy Se quedó Como el Forbustan De Razor Que fue El Razor De Nefos Big Mosquante 2005 Esta mente Decía De Razor Este es el Vehículo Más poderoso De todos Bueno Así que Vamos a arrancar Los motores Y vamos Con el último Vehículo Con el Razor A3 A2 A1 Vamos Razor Tú puedes Dale Razor Tú puedes Y la mente Decía El auto De Razor De Nefos De Nefos Big Mosquante 2005 Y la mente Tiene Ciencias De todos Cielos Justamente Bueno El auto De Razor Más Toda mi vida Y todos Los cielos Justamente Bueno Y llegó De la mente En Ciencias El auto De Razor Y bueno Así que De hoy El seco Tecmo Pero Este es El último Así que De hoy Para Nefos Big Mosquante Justamente Veramente Bueno Así que No Vamos en el siguiente video En el seco De Aqueros Así que No es el siguiente video Y solamente Lo que el ganador Era Así que El ganador Es Así que El ganador Es Y solamente Decías Es el Este Es el Formustan De Razor Bueno Gente Ya ganó El Formustan De Razor Ya que Es el ganador Y solamente Que ganó El Formustan De Razor Este se va A vencer Durante La mente De Ciencias De los cielos Justamente Ni me De Ciencias De los cielos Que Justamente Noria Eso Sobre el Pesejeros Portamente Noria Eso Sobre el Pesejeros Que Justamente Ni me De Ciencias De los cielos Justamente Noria Eso Sobre el Pesejeros Que Justamente Bueno Noria Eso Sobre el Pesejeros No Sobre el De Ciencias No No Pero No 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 Sobre el De Ciencias No Que De Ciencias el pc que vos normalmente no sé que nos están diciéndome pero no puedo darme bueno así que no es el siguiente video de algo que hagan los mismos cuantos la película 2 precisamente no es el siguiente video de alejo juegan estos mismos cuantos la película 2 más que lo cuenten para mañana y también debemos hacer uno de estos remites mató mi vida o se supone que ahora que me chocé con todo porque no podía no sabía que tenían las piezas todo rotas así de hoy en seco te creo que justamente no ya es el pc que vos últimamente no y eso es el pc que los justamente no sería mejor como antes y no sé si es un cliché así de hoy no sé si es un cliché porque no podía subirme con todo a mí me gusta subirme no me gustaría y reventar el lado todo por donde esté o precisamente en cierto lo sé bueno me fui para acá o así que de hoy en seco taqueros bueno así que no es el siguiente videito de juego más guantes la película 2 y y también tenímenes ya de los cielos y bueno ya ganó razón bueno nos vemos